Sin salida Sin salida Sin salida Esta mi callejón Me voy a ver A mi amorcito Para saber Voy de pisando Y el pueblito Se puede ver Para saber Si ella me quiere Yo caminé Con el fuego De tus besos Que hagas cálido Este infierno Que bonita Primavera Buenos días Señor tío De rodillas Aquí estoy Me perdona Porque nunca Antes lo había visitado Me perdona Señor Dios Hoy vine Hoy vine Porque soñé A mi madre Junto a usted Yo très bien Y la puerta Yo no lo alisin Tú y lapruch Se me perdona